¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí unas imágenes de lo mejor que ha pasado en Cuba. Qué suerte de estas imágenes que he podido ir a correrme el ritmo en que estamos destrozados. Tú no sé cuántas enfermedades has pasado ya desde que hemos vuelto de Cuba. Yo estoy resfriado. Tengo la pincha que... Nada. Eso igual os lo contará mejor mi nombre. Pero en fin, un desastre, un desastre. ¿Qué diréis? ¿Esto es porque es el primer día que acabáis de llegar a Barcelona? ¡Una puta mentira! Lo que les hemos hecho vivir una mentira. Nuestras vidas son falsas a más no poder. Llevamos casi una semana en Barcelona, a pesar de que llevamos toda la semana subiendo vídeos de Cuba. Pero es que grabamos tanto, porque somos unos emocionados los dos, que teníamos material, vamos. Por un tubo. Por un tubo. Y eso nos da pasada factura. No nos quejamos. Estamos muy contentos de la apuesta que hemos hecho de horas, de ilusión, de ganas, de salud, incluso económica. Porque nos ha costado dinero. A este señor le ha costado una cámara. A mí me ha costado también cámaras y tal y no sé qué. Pero estamos muy contentos de lo que hemos sacado aquí y de lo que vamos a sacar en el futuro. Entonces, teníamos que contarnos un poco cómo hemos sacado a nivel técnico todas estas cosas. No podemos hacer el planteamiento de todo el viaje. Pero, para empezar, a ver, imágenes que hemos sacado muy, muy guapas. Ha sido utilizando estas dos GoPros. Puntos a favor que han tenido para mí estas dos GoPros. Uno, muy pequeñitas, entonces las podíamos instalar en cualquier sitio, con lo cual daban una calidad de puta madre. Y dos, el tema audio, a priori, funcionaba muy bien. Porque en lugar de, como los otros GoPros, tener los micros por aquí, esto permitía tenerlos por aquí. Y entonces, hablar y sacar unas declaraciones de puta madre con unos planos muy chulos, como por ejemplo estos. Un croissant que me he robado del desayuno y una pastillita de sal. Y si encuentro a alguien que me dé un traguito de ron, ¡ah! ¡Toma por culo la bicicleta! Opro, que sería la cosa más automática, nos vamos seguramente al otro extremo. Otra de las joyas de la corona. No la habíamos podido utilizar mucho porque nos la dieron 3-4 días, señores de Lumix, muchas gracias. Que es la GH4, que nos ha servido para unas cámaras lentas como estas. Uno de los hándicaps que tiene esta cámara es la sensibilidad a la luz. No puedes abusar de ISO en esta cámara. Punto súper positivo de esta cámara es el rango dinámico que tiene esta imagen. Esto te permite poder tocar el color y poder dejarlo fino, fino, fino. Una de las joyas de la corona era, y creo que sigue siendo, esta Osmo. Costó su buen dinerito, pero creo que ha merecido la pena. ¿Por qué? Te permite una cosa y en esto resumo todo lo positivo que tiene. Te da una calidad de imagen muy guapa, pero sobre todo puedes estar en el terreno que estés, corriendo, en bici, tirándote en paracaídas, rugoso, una puta mierda, que sacas imágenes espectaculares que parece que estés rodando como un helicóptero. Uno de los hándicaps que tiene que para poder controlar todas las funcionalidades de luz, tienes que hacerlo desde la aplicación móvil. Esto es un poco tedioso y lento, porque cada vez que te pones a grabar, tienes que activar el wifi y vincularla a la Osmos, es lento de hacerlo. Cosa que nosotros no pudimos hacerlo, evidentemente por falta de tiempo, y por esa razón tenemos planos que el cielo está quemado, o que la calidad de imagen no es la óptica que podríamos haber sacado con esta cámara. Otra que no está en nuestras manos, la 5D. ¿Cosas buenas que saco? Cuéntalas tú que es tu hija y se ha muerto. La 5D la hemos utilizado principalmente para planos nocturnos. Planos donde hay poca luz, que con el objetivo de 50mm o el difunto 35mm, con aperturas de 1.2 y 1.4, ambos, podíamos sacar imágenes nítidas, sin mucha ISO, donde se podía ver realmente la luz de cada momento. Cosas malas, está muerta. ¿Qué pasó? ¿Es culpa de la cámara? No. ¿Es culpa suya? No. ¿Es culpa mía? No. Es culpa de las circunstancias. Cuando te pones en rodajes como esto, uno, tómate en cuenta, intentad asegurar las cosas, porque dos, como os meteréis en situaciones extremas, de mucho nervio, mucha tensión, estábamos rodando al lado de una cascada y la cámara se fue a la puta cascada. Con lo cual, estas imágenes que veréis, fueron las últimas o de las últimas que se grabó con esta Canon 5D Mark II. Y una cosa muy rápida que no hemos dicho, que es que con esta teníamos un plano muy guapo, que es el que me enfocaba a mí, pero yo echaba de menos una cosa a la que estoy muy acostumbrado. A las últimas carreras, como en Mongolia, como en Taiwán, me iba con esto, que me permite básicamente dos cosas muy positivas. Una es esto. Enfocas donde quieres te hace una estabilización de puta madre, a pesar de que es una cosa que es insegura, que no hay que hacer mucho, pero para algunas cosas es brutal. Y sobre todo, cuando vas con esta cámara, te permite el efecto contorno, todo lo que tienes alrededor. Si yo estoy en bici, voy de puto culo y quiero grabar a alguien, tener una GoPro trincada en ese momento no me permite estar haciendo la entrevista y verle a él. Con lo cual, en esos momentos, saco el brazo, meto la cámara aquí y, como tengo aquí en la pantallita, estoy viendo lo que está sucediendo. Esto tiene un hándicap y el hándicap es que esto mismo que estoy haciendo y que me va de puta madre, claro, hace que tenga una mano hipotecada. Con lo cual, en según qué terreno, si necesito tener las dos manos, no lo puedo hacer. Aún así, para contextualizar, es para mí la fucking cámara. De puta madre, porque si se cae, si se rompe, si se moja, como veis, está trillada, le hemos dado mucha caña, pero sigue funcionando. Cuando no estamos en carrera, en lugar de esto, para hacer, sobre todo, tema blocks y estabilizar, yo me llevaba esta. ¿Por qué me llevaba esta? Hostia, es la cámara con la que me habéis visto desde hace meses. Para hacer blocks la tengo muy dominada. Como objetivo, me va de puta madre y sobre todo, me hace un afistro de estabilización que no he conseguido con ninguna más. Esto, pues además mezclado con que de noche no funciona muy bien y la calidad del objetivo es la polla, pues de puta madre. Y lo prometido es deuda. Para cerrar el vídeo ya ha llegado Navidad y vienen los sorteos y como no os ha tocado la gorda, queda un poco barro. Eso de que la gorda no os ha tocado. Pero bueno, en fin, ya que no os ha tocado la gorda, lo prometido es deuda. En su momento colgué y dije, eh, cuando hice la review, si llegamos a los mil likes, lo sorteo. Pues llegamos a dos mil. Con lo cual, tengo que desprenderme del iRist, que es este smartwatch que lo flipas. Entonces, si os pasáis por twitter.com barra valentisanjuan, dejo también el link aquí abajo directamente, entre todos los retweets que haya del sorteo, pues mañana diré quién es el ganador. Así que señores, a descansar vosotros que podéis, que nosotros tenemos muchos vídeos por hacer. Chaval, ha sido un placer. Un placer. Al próximo viaje intentaré no llevarte, porque pasa una cosa, cuando dos motivados se juntan, en lugar de, yo pensaba, mira, esta vez que voy acompañado, curraré la mitad. ¿Qué coño? Curré el doble. Y tú también curraste el doble, así que, venga, señores, a seguir con las experiencias, las aventuras, y dejadnos aquí abajo en comentarios cuál es, por ejemplo, el vídeo de todos estos que hemos hecho que más os ha flipado y por qué. ¡Celibra!